Vamos a ver, primero tienes toda la razón, me parece muy bien el estudio que has hecho, el ponerlo en duda es absolutamente ridículo porque es lo mismo que sale de las cifras del INE, de las cifras de la policía y de todo lo demás, y me parece enhorabuena porque te preocupes por esto. Pero, a pesar de todo, aquí no hemos hablado, sobre todo mi querido amigo, más que de las ramas, y vamos a hablar del núcleo de la cuestión. El núcleo de la cuestión, señoras y señores, y voy a decir una necedad, es decir, el origen y la razón del problema. El origen y la razón del problema es la LGTB. La LGTB fue aprobada en el Parlamento por el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista y el Partido Popular. Hubo algunas personas, muy poquitos, muy poquitos, pero hubo algunas personas dignas del Partido Popular que se salieron en la votación. Pero lo aprobaron. Aprobaron una ley inigua y anticonstitucional. Se llevó al Constitucional. Se llevó al Constitucional. Y en el Constitucional hemos sabido, lo sabíamos, pero vamos, ahora lo sabemos por Alfonso Guerra. Alfonso Guerra habló con la magistrada más importante del Constitucional y dijo, oye, fulanita, ¿no iréis a aprobar esto? Dice, no, hombre, no, ¿cómo vamos a aprobar eso si es totalmente anticonstitucional? Y dice, ah, bueno, me dejas tranquilo, me dejas tranquilo. Esta buena señora lo aprobó. Con su voto fue el definitivo. Habló Alfonso Guerra con ella y dice, pero bueno, pero no me habéis dicho. Es que, Alfonso, oye, es que no sabes las presiones que he tenido del PSOE y del Partido Popular. Es que han sido imposibles, porque si hubiera sido una parte, todavía, pero es que de los dos es totalmente imposible. Totalmente imposible. Entonces, este es el origen del problema. El origen del problema. Una ley inicua y anticonstitucional. Lo que no entiendo es por qué razón. No, los partidos que se llaman constitucionales van al constitucional después de estas declaraciones de esta señora que invalidan jurídicamente lo que hicieron. Bien, eso para empezar. Para seguir. Has comentado, has comentado de pasada, lo hemos dicho ya aquí en algunas ocasiones, como el Instituto Andaluz de la Mujer, pues con un presupuesto de 43, 45 millones, dedicaba el 95% a la gente que estaba colocada allí, enchufada, y a las comilonas, y a los coches oficiales, y a los sueldos, y todo lo demás, y dos millones a las pobres gentes que lo necesitaban. Pero, ay, amigo, esta ley fue, mejor dicho, el funcionamiento del Instituto Andaluz de la Mujer estuvo apoyado por Ciudadanos durante cuatro años. Ciudadanos apoyó esta barbarie durante cuatro años. No solo esto, sino todo lo demás. No solamente no lo denunció, es que lo apoyó y se benefició. Y ahora resulta que estos tíos son los constitucionalistas que tienen que pactar con el PP, no sé qué, que no van a pactar nada, porque al final no van a estar de acuerdo en quién manda dónde. Bien, y una última cuestión, una última cuestión que me parece muy importante, no está directamente relacionada, pero sí bastante relacionada con el tema de la inmigración. El otro día pronunció una conferencia en una universidad latinoamericana mi querido amigo César Vidal, hablando un poco de este tema. Las cifras que dio son, señoras y señores escalofriantes, miren ustedes, para que un país pueda seguir manteniendo su condición de país, tiene que tener una natalidad del 2,5%. Un país que no tenga esa natalidad, al cabo de una generación, acaba siendo un país fallido. En España, los españoles, gracias a la DGTB y a otra serie de cosas, digamos, que circunvalan al mismo, se ha asesinado, desde que se aprobó esta ley, a un millón de niños en el vientre de sus madres. Se ha asesinado a un millón de niños en el vientre de sus madres. Bien, con los aplausos de la izquierda y con el aplauso del Partido Popular, naturalmente. Bien, los extranjeros, fundamentalmente los musulmanes que hay en España, la tasa de natalidad, señoras y señores, bueno, perdón, la tasa de natalidad de los españoles en este momento no es del 2,5%, es del 1,1%, pero es que la tasa de los musulmanes es del 8,1%. No hace falta que entren en pateras, no hace falta que se salten la valla de Melilla. En una generación, España es un país musulmán, un país fallido. Nos costó 800 años y ríos de sangre echar a los musulmanes de España, y ahora estos miserables, de un lado y de otro, le están permitiendo que suceda esto. Muy bien.